Bienvenidos al canal de El Conspiraloco Violentas protestas se produjeron en Israel los días 1 y 2 de junio de 2019 protagonizadas por judíos de origen etíope a raíz del asesinato de un adolescente de esa comunidad a manos de un policía en dudosas circunstancias los líderes de la comunidad señalan que el origen del problema es el racismo y los continuos abusos de la policía hacia los israelíes de origen etíope ya son 136 los acusados de resistencia a la autoridad, vandalismo y desórdenes públicos además hubo otras dos protestas por reducción de la asistencia social a los discapacitados y por la obligatoriedad del servicio militar para los judíos ortodoxos gracias por ver este vídeo y por compartirlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!